Vamos a hablar un poquito sobre algo muy relacionado a lo que estuvimos charlando ayer. Un juego que es bastante vintage de los años 90 que regresó y era el Tamagotchi. Esta mascotita virtual. Y hoy vamos a hacer como un camino hacia atrás. Vamos a recorrer algunos de los juguetes de los 90 que nos van a traer algunos recuerdos. Me encantó. Nos acompaña ahí un poquito la música. Y bueno, cada uno de estos juguetes fue como una, a ver, algo muy importante para todos los niños de los 90. Algunos se perdieron en el camino y algunos tienen su versión actualizada, por así decirlo. Uno de ellos, por ejemplo, es el Tamagotchi que era el que estábamos hablando. Después tenemos algunos, ahí estamos viendo, claro, ahí estamos viendo varios. Por ejemplo, ese que era como una especie de pegatina que no sé si lo tenían. Todos. Vos la tirabas al vidrio, por ejemplo, y se quedaba pegado y lo tirabas de vuelta. Todos que tenía. Es como que los vas utilizando las tolas, no sé si se las acuerdan. Ustedes son chicas para acordarse de esas cosas. No, sí. Chicos, esa, la amaba. El Viewmaker. Ajá. ¿Qué es el Viewmaker? El Viewmaker era como un dispositivo. Ah, que mirás. Claro, mirás. Es viejito. Ese es bien. Y va a pasar a verlo. Pero yo llegué a verlo. A principios del siglo XX. Yo llegué a verlo porque era uno de los juguetes que tenía mi abuela en su casa, por ejemplo. Entonces, ahí los conocí. Este es buenísimo. Buenísimo. Tiene su versión actualizada. Pescadito. El de los pescaditos pesca magic. Sí. Ahora se llama así. Sí. ¿Y en qué ha cambiado? Está buenísimo. El dispositivo es el mismo. Es que no podés modernizar algo. No podés modernizar, no, necesito. Pero lo encontramos, por ejemplo, en Mendoza Plaza Shopping, en los juegos, tenemos la posibilidad de jugar, pero versión gigante, ¿viste? Claro. Con una caña de pescar muy real, muy parecida. Sí, se lo regalaron a Fran para el cumpleaños. ¿Ves esa versión nueva? Sí. Me quedo con esta versión. ¿Con la chiquitita? Sí, total. Viste que tenía como una perillita que la tenías que girar y girar y te mataba los dedos. Sí. No sé si te acuerdas. No sé, me acuerdo que me ponía nerviosa en el momento de que... Es terrible. Te abría justo y te cerraba. No sé si sigue viniendo, pero me parece que es más ochentoso, el Saimon. Ah, sí, sí. ¿Han jugado a Saimon? Sí. Es espectacular. Te juro, te juro que esta tarde me voy al centro. Después tenemos... Lo veo al Rossi que me venda uno en... Que te venda un Saimon. Un Saimon. Y traigo y lo jugamos. Mi amigo Héctor Rossi. Escuchame, el Saimon te sirvió un montón y te sirve para la memoria. Para la memoria, exacto. Es impresionante. Por eso sin duda perdí. Bueno, ahí veíamos también en una imagen unos pe**itos que se llamaban Farbeats. Sí, son los pe**itos. Eran como una mezcla de un animal con un pato, con un jugo. Era una mascota. Una mascota, exactamente. Dicen que fue uno de los primeros juguetes inteligentes. Sí. Porque te hablaba. Claro. Había algunas versiones que te hablaban, incluso una marca muy conocida de comida en uno de los premios que te daban para los más chicos dentro del paquetito de la comida. Claro, no sabía si se podía decir cajita feliz. Sí, sí, sí. Te daban un Farbeats de regalo cuando salieron por primera vez. Me acuerdo porque los amaba. Igual yo antes de esa cadena era fan de otra cadena. Que ya no existe. Ya no existe. Se llamaba Pumpernic. Ay, mira, por ahí lo nombraron también. Acá en Mendoza estaba la calle La Valle, pero una cadena internacional enorme. Mirá vos. Y, por ejemplo, hay gente que hoy, gente de mi edad, que yo la he escuchado, que va a ponerle al McDonald's y le dice, dame una frenis. Y los chicos te miran con una cara, porque las frenis en Pumper eran las papas fritas. Mirá vos. Entonces, hay gente que se quedó con eso de las frenis. Fue muy fuerte Pumpernic. Entonces, le dice, dame una frenis. Y los pibos lo miran con cara y dicen, ¿qué dice este hombre? Claro, ¿en qué idioma habla, señora? Claro, está hablando en otro idioma. Y no, eran las papas fritas de esa cadena. Mirá, no, 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 no la tenía de sabor. No sabía, no lo conocía. Bueno, y también vamos a hacer un recorrido por las golosinas de los 90. Me encanta. Aquellas cositas que comíamos, que probábamos. Eso comía cuando era muy chiquita. Pero eso te va a decir, vos estás hablando de qué comíamos. ¿Vos de qué sos? Del 97. Ah, bueno, no, claro, llegaste. Llegué, llegué a agarrar algunos. Por ejemplo, ahí estaba nombrando la mielcita, que en realidad nosotros le decíamos champusito. Los champusitos. El champusito le decíamos, pero bueno, también se hace mielcita. Depende de la edad que tengas. No, chiquita. Después también, bueno, esta de fondo. La gallinita. La gallinita es lo más. La gallinita infartable en el primer año. Sí. La gallinita, porque nunca supe que tenía forma de gallina. Se me vino a enterar con 23, 22 años que tenía forma de gallina. Yo pensé que era un heladito. Bueno, no, porque viene el heladito también. Claro. Pero esta era la gallinita. Esta era la gallinita que está sentada. Tiene mucha forma de gallinita, pero se llama gallinita y después si le empezás a prestar atención, se ve bien el dibujito. De la gallina. De la gallina. Exacto. Ahí tenemos el milagrar. Todo esto que lo consumía. Qué emoción. Un alfajorcito. Bueno, ese no llegué a conocerlo, pero me figuraba en todos lados. Es que alfajores han pasado miles, miles. Después los famosos chicles, los dinobos, que eran los que estábamos hablando ayer. Así que venía el paquetito y un chicle que representaba una fruta, por ejemplo, una sandía, un melón. Venían de dos. Buenísimos. Sí, eran buenísimos. Riquísimos esos chicles. Mirá, a mí me gustaban unas galletas que se dejaron de fabricar, que eran unas marcas muy conocidas, ¿no? Se llamaban ondinas. Rarísimo. Y tenían como el dibujito, como unas... No, mentira. Como unas... Googleame ondinas galletas. Googleamelo, que las quiero ver en pantalla. Es como la de los dinosaurios. Galletas ondinas, de onda. Pero de rodito o las comidas cuando eras chico. Claro. Y un poquito adolescente también. O sea que... Ya era más que chico. A mí, ¿sabés cuál me gustaba? El 1, 2, 3, listo. El paquetito. Ay, buenísimo. El otro día me lo busqué por Mercado... Para jurarme que están buscando las ondinas. Seguro están buscando... Y después buscar el 1, 2, 3, listo también. No las vi nunca más en mi vida, hace tantos años. Ahora, ¿por qué esos productos que pegaron tanto... Sí, desaparecieron. Se dejan de... Mirá. Ahí está. Chicos, esas son las ondinas. No existe el mal. Claro, la imagen es horrible porque se envía. Eran como de coco o de vainilla. Eran de vainilla. De vainilla. ¿Y de qué marca? De hecho, mirá, hubo galletas que en un momento desaparecieron del mercado. Porque cuando aparecen las famosas chocolinas, aparece junto con las coquitos. Ah, es verdad. Coquitos y chocolinas. Aparecen juntas. Las de coco desaparecieron del mercado durante mucho tiempo. Y después cuando se empezó a hacer famosa hacer la torta con las de chocolate, alguien dijo, che, si reflotamos las otras e inventamos una torta pero con coco. Claro. Y volvió a salir las coquitos. Y volvió a salir las coquitos. Están en el mercado de nuevo. Ah, mirá, no sabía. No sabía porque las consumo un montón también. ¿Viste? Me encanta. Entonces debe estar relacionado con eso de lo que estábamos diciendo de por qué esas marcas que pegaron tanto desaparecieron. Por eso mismo.